Hace unos 5.000 años los primeros hombres se asentaron en estas tierras, en lo que hoy son los restos arqueológicos de una de las ciudades con más encanto de la antigüedad, Afrodisias. Todavía hoy puedes sentir ese encanto paseando entre sus restos. La antigua región de Caria vivió su época de oro bajo la soberanía romana. El bello nombre de esta ciudad proviene de la diosa Afrodita, la diosa griega del amor. Sobrepasó el culto a Dios Zeus bajo la influencia del culto a la diosa madre de Aratolia, tal como ocurrió con la diosa Artemisa en Efeso. Ya en época cristiana, el estado bizantino cambió el nombre de la ciudad de Estabrópolis, la ciudad de la cruz, a fin de romper el poder del culto a Afrodita y la convirtió en obispado. El Tretapilón, o puerta de entrada, es una estructura monumental, reconocida como una de las obras maestras del arte de la época. Ha sido restaurada con todo primor y ofrece una belleza increíble. Estadio. Mide unos 270 metros por 60 de ancho. La pista medía unos 225 por 30. Se considera como uno de los mejores preservados de la cuenca mediterránea. Contaba con 30 filas de asientos, lo que significaba que podía bregar unos 30.000 espectadores. Se utilizó para eventos deportivos, hasta que el teatro fue dañado irreparablemente durante un terremoto ocurrido en el siglo VII, lo que requirió que parte del estadio se remodelara para acaparar eventos teatrales. En teoría, por aquí serían los leones. Este es uno de los lugares también que serían los leones. Y yo creo que en el siglo II. No creo que en el siglo II., mi pare. Me parece que en el siglo II. Estaba la esa sulphción. Ese es un siglo II. El templo de Afrodita, construido en el siglo IV a.C., aún eleva sus elegantes columnas hacia el cielo, mostrando la grandeza que tuvo que tener en sus comienzos. Es cierto que sufrió numerosas modificaciones hacia el convertido en iglesia durante la época bizantina, pero no por ello perdió su esencia. En el siglo XX, el templo de Afrodita, construido en el siglo XX, el templo de Afrodita, construido en el siglo XX, el templo de Afrodita. Vemos restos del Odeón. La ágora, de que quedan en pie diversas columnas, también contaba con una piscina. Termas de Adriano, construida por este emperador en el siglo II, con sus distintas dependencias. El templo de Afrodita, construido en el siglo XX, el templo de Afrodita, construido en el siglo XX, el templo de Afrodita. En el siglo XX, el templo de Afrodita, construido en el siglo XX, el templo de Afrodita, construido en el siglo XX, el templo de Afrodita. Con estructuras añadidas durante el reinado de Claudio y de Nerón. El yacimiento está dotado con un pequeño museo, en el que se ponen parte de los objetos y los restos encontrados en la zona. Sin embargo, estos restos han superado pronto la capacidad del museo, por lo que se han repartido por otras exposiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!